La señora Xochitl Pero ya es la señora Xochitl La que escogieron los oligarcas ¿Cómo no le voy a decir a la gente Que la señora Xochitl Gálvez es la representante de Salinas? Buenas noches, eso dijo el presidente López Obrador Sobre Xochitl Gálvez cuatro veces, lunes, martes, miércoles y viernes de la semana pasada Esta noche en respuesta a una queja presentada por Xochitl Gálvez La comisión de quejas del INE resolvió a favor de Xochitl Gálvez Y le ordena al presidente que se abstenga de omitir opiniones sobre aspirantes o fuerzas políticas También como medida cautelar le ordenan a la presidencia que baje las conferencias En donde habló, estas que acabamos de ver, las partes en las que habló sobre Xochitl Gálvez Eso, el INE Más temprano, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió una resolución parecida Llamó al presidente para que se abstenga de pronunciarse sobre temas electorales En respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad Bueno, y hoy por primera vez en dos semanas Quizá tenía ya noticia de que esto vendría Hoy por primera vez en dos semanas El presidente López Obrador no mencionó ni una sola vez a Xochitl Gálvez En la conferencia mañanera Vamos a tener más sobre los candidatos en unos momentos Ya es justo aquí donde se dio este ataque a los elementos de la Fiscalía de Jalisco Como podemos ver, todavía hay aquí prendas de personas Suponemos que de personas civiles Que lamentablemente también fueron víctimas de este ataque Acá podemos ver todavía algunos restos de zapatos, de pelo Incluso de las víctimas precisamente de este ataque Pues es un camino transitado Porque hay mucha gente que tiene para aquel lado ganado Mucha gente sube a hacer ejercicio para el cerro Sube con sus perros Como ahorita nosotros Pero sí, sí es Pues pasa mucha gente para Más que nada para hacer ejercicio Y sí, para los ganados Imágenes de hoy del lugar en donde el martes se dio esa emboscada con explosivos Muy cerca del centro de Tlajomulco Donde murieron seis personas Esta tarde los cuerpos de los tres agentes de la Fiscalía de Justicia de Jalisco Que murieron Fueron velados en funerarias de Guadalajara Algunos siguen siendo velados Más temprano José Manuel Gómez, Mario Martínez y Joel Estrada Los tres servidores Recibieron un homenaje de cuerpo presente en la Fiscalía del Estado Pero como vemos ahí Se llevó a cabo a puerta cerrada Por cierto, familiares de Joel Estrada Uno de los agentes fallecidos Habló con Imagen Noticias Dicen que no han tenido apoyo de la Fiscalía Luego de la emboscada criminal del martes Creo que la violencia ya nos rebasó Tanto a la ciudadanía como al gobierno Es decir que realmente el gobierno se lava las manos El decir, ¿sabes qué? Pues estamos trabajando, estamos trabajando Pero pues aquí nos damos cuenta que no Hemos sido rebasados por la violencia Hemos sido rebasados por la delincuencia Militares y policías ministeriales de la Fiscalía de Guerrero Instalaron retenes de revisión en las entradas y salidas de Chilpancingo Hoy hubo puntos de revisión en la comunidad de Petaquilla Sobre la carretera federal Chilpancingo-Acapulco Los operativos se aplican luego de los ataques recientes Contra choferes del transporte público en Chilpancingo A pesar del despliegue Hoy cuatro rutas se mantienen sin servicio Y hoy la Organización Alto al Secuestro Deó a conocer sus cifras De junio Reportaron que registraron 134 víctimas de secuestro en el mes Esto significa menos Un 28% menos que el mes pasado De ese total 78 de las víctimas fueron migrantes La mayoría de esos secuestros Ocurrieron en En Cuerámaro En Michoacán Y sobre el caso conmovedor Y que tanta indignación ha levantado El de la niña que murió prensada en un elevador De un hospital del Seguro Social en Playa del Carmen Tuve acceso al contrato Que la directiva del Hospital General de Zona 18 De Playa del Carmen Hizo con la empresa responsable Del mantenimiento preventivo De cuatro elevadores La empresa es Citraven Para un servicio Que comenzó el 25 de febrero Y acaba el 31 de diciembre De este año Se pagó Un millón 835 mil pesos El funcionario del Seguro Social Que firmó como responsable Del contrato Es el ingeniero Daniel Holguín Del Departamento de Conservación Esa es el área responsable De verificar que Citraven La empresa Cumpliera con su trabajo ¿Y cuál era el trabajo de Citraven Según el contrato Tenía que hacer revisiones técnicas del equipo Pues para prevenir accidentes El contrato también marca Estipula la responsabilidad civil de Citraven Para responder por daño y perjuicios a terceros Por cierto Hoy fuimos al otro domicilio fiscal Que dio la empresa Citraven Ayer veíamos que uno estaba En una zona residencial de Catepec Y que ahí no estaba la empresa Hoy fuimos a Sinacantepec Y nos encontramos esto Si no hay una autorización No hay con quien vienes a tal No te puedo dar el ingreso Lo mismo que le dije Es nomás vamos a calle Mochicas Es que no te puedo dar el ingreso Si no hay autorización Luego de que Imagen Noticias Constatara anoche Que una de las direcciones fiscales De la empresa Citraven Encargada del mantenimiento Del elevador que colapsó En el hospital del IMSS En Playa del Carmen Está en una zona residencial De las Américas En Ecatepec Hoy acudimos a su segunda dirección En Sinancatepec Estado de México Es el edificio más alto Que está en esta ubicación Y en esta calle La calle es Sin Pavimentar Y sobresale este edificio Justamente de las otras construcciones Que están aquí La mayoría de ellas son casas De un solo piso De dos pisos Y el resto Pues es una calle Sin Pavimentar Son edificios más pequeños En comparación A este que tenemos atrás Sin embargo En el lugar contestó Una persona que dijo Que ahí no era Citraven Muy buenos días Muy buenos días joven Venimos de Grupo Imagen Multimedia Para ver si nos pudieran dar Alguna entrevista Con respecto a la situación Que pasó en En Quintana Roo No tiene nada que ver con la empresa En donde ocurrieron los hechos No señorita ¿Me podría alguien recibir Para darme alguna Justamente alguna entrevista Al respecto? Lo que pasa es que no hay nadie Señorita La empresa mencionada Por la persona que contestó El intercomunicador Es Bacros Una empresa con la que Citraven Compitió en una licitación De solo tres concursantes Citraven ganó Porque Bacros falló En múltiples requisitos Y al tercer concursante Según el acta de adjudicación Solo le faltó una firma Según los registros públicos Citraven se constituyó Como empresa el 31 de mayo de 2018 Para enero de 2019 Celebraría su primer contrato Con el Instituto Mexicano Del Seguro Social Por 3.2 millones de pesos Se trata justamente Del contrato con el que simuló Competir con la empresa Bacros Con la que comparte Domicilio fiscal Durante 2020 y 2021 Citraven celebraría Cuatro contratos Más por 7.2 millones de pesos Ganados a través De licitaciones públicas Y cuatro de adjudicación directa Por poco más de medio millón de pesos En total Nueve contratos Por 11 millones de pesos De 2019 a la fecha Esta empresa Citraven No solo tiene contratos Con el Seguro Social También con el gobierno De la Ciudad de México El de Jalisco Y el Estado de México Y comparte dirección Con una empresa Que como vimos Dicen que no hay nadie ahí Y contra la que compitió Bueno, veíamos al inicio El programa Lo que determinaron Tanto el INE Como el Tribunal Electoral Sobre el presidente López Obrador Y los aspirantes A la presidencia Concretamente Sobre la queja Que presentó Xochitl Galvez Bueno, vamos a ver En qué estuvieron hoy Los otros aspirantes Marcelo Obrard Insiste en ir Sobre Claudia Sheinbaum Y en debatir con ella Ayer Claudia Sheinbaum Descalificó su programa Ángel ¿Qué noticia al respecto? Ni lo conoce Le voy a mandar El video ahorita Pues mándale copia Bueno Si quiere debatir Sobre el plan Ángel Mañana estoy listo yo Yo propongo Debates Y creo que sería Muy bueno Para todas Y para todos Porque Pues si hay Diferencias Que se aclaren ¿Qué es lo que se propone? La convocatoria Morena Dice que no puede haber Debates Pero Marcelo Obrard Insiste en que Quiere debatir Con Claudia Sheinbaum Sheinbaum Tuvo recorridos En Catemaco Y el puerto De Veracruz No le respondió A Marcelo Obrard Se refirió Hoy a los aspirantes De la oposición Los calificó Como sigue Llamándolos Frente cínico Dijo que no son Ciudadanos Que no son Ambientalistas Que no son Feministas Tampoco demócratas Y que lo que ella Propone es Continuidad Con sello propio Adán Augusto López Estuvo en La ciudad de Durango Y también en Gómez Palacio Se aseguró Que en México Hay estabilidad Y gobernabilidad Como no existía Hace muchos años Dijo que no hay Problemas sociales Y que los problemas De inseguridad Son solo En algunos municipios Con 40 horas De retraso Comenzó a operar La plataforma Del Frente Amplio Opositor Para apoyar Algunos De sus aspirantes Tuvo muchos problemas Para apoyar A alguno De los aspirantes De la oposición Hay que entrar A la página Frenteamplioporméxico.org.mx Y registrar Un correo electrónico Después de esto Recibirás Un correo electrónico De confirmación Muchas personas En redes sociales Han reportado Fallas en este paso Porque no reciben El correo O se va A la carpeta De no deseados Una vez que se recibe Este correo Se comienza El proceso de apoyo Primero se escoge Al aspirante Al que se beneficiará Con esta firma Después se deberá Subir una fotografía De ambos lados De la credencial De lector Verificar los datos Y finalmente Tomarse una fotografía En tiempo real Por lo que el registro Debe hacerse En un celular O computadora Con cámara Al concluir El registro Se notifica Que este ha sido Exitoso En la página Y por correo electrónico Bueno parece Que ya está funcionando La aplicación Y al parecer Les van a dar A los 12 aspirantes Que quedan Unos días más Por el que se perdió ayer Y pues se perdió Buena parte Del día de hoy Quien ya no está En esa página De firmas Es Gabriel Cuadri Temprano anunció En un comunicado Que se retira De la contienda Que se va a sumar Al proyecto De quien gane Y formará Formará Parte Del equipo De especialistas Del frente Después En entrevistas Dijo que Apoyará A Xochitl Galvez Claudia Buenas noches Ciro Buenas noches Esta noche Hace unas horas Se le concedió A la jueza Angélica Sánchez El cambio De medida cautelar Por lo que Ya no deberá pasar Un año En prisión preventiva En cualquier momento Deberá salir Del penal De Pacho Viejo Pero eso no significa Que concluye Su proceso penal Ella sigue vinculada A proceso Por los delitos Contra la fe pública Y tráfico de influencias Ahora seguirá Este proceso Bajo resguardo En su casa En Jalapa Con vigilancia Permanente 24 horas ¿Qué otras medidas Le impusieron? Debe pagar Un millón de pesos Como garantía No puede salir De su casa Salvo A algunas excepciones Como situaciones De salud O alguna diligencia De su proceso Sus abogados Anunciaron Que van a impugnar Estas nuevas medidas Cautelares Pero al mediodía El gobernador De Veracruz Cuitláhuac García Quien insistentemente Ha señalado A esta juez Arremetió Contra los magistrados Del tribunal Colegiado de Boca del Río Que ordenaron El cambio De medida cautelar A la juez Estos casos De revisión ¿Sí? De medidas cautelares A veces se llevan Muchos meses Y ahora Este colegiado Resuelve En fast track Y solicita Que de inmediato Y advierte Incluso Cuál debe ser La resolución No Cambiar la medida Cautelar Y no puede ser La misma De la ocasión Anterior A caray Todo el servicio Del Poder Judicial Federal Para alguien Que liberó A un narcotraficante Así De cañón Está esto Qué bárbaro Se vuelan La barda No podía dejarla pasar El gobernador De Veracruz Así de cañón Se vuelan La barda El gobernador De Veracruz Aquí en la Ciudad de México Ciro Fue detenido Un tercer implicado En el robo A la joyería Berger En Plaza Antara Ocurrió el 26 de junio Fue identificado Como Luis Ángel Quien ya contaba Con dos ingresos A la cárcel Uno en 2017 Por robo Y otro en 2020 Por delitos Contra la salud Lo detuvieron En la colonia San Juan de Aragón Cuarta sección En la alcaldía Gustavo Amadero Le incautaron Inclusive cocaína Y un arma Con cartuchos Hay que recordar Que en este robo A la Plaza Antara Se llevaron 15 relojes Con un valor De poco menos De 2 millones De pesos Y la industria De Hollywood Está en completa crisis ¿Por qué? Ya se estaba viendo Afectada por una huelga De guionistas Pero hoy El sindicato de actores De Estados Unidos Se unió a ellos En esta demanda Para exigir mejores salarios Declarándose también En huelga Tras el fracaso De las negociaciones Con los principales Estudios de cine Y las empresas De servicios De streaming En pocas palabras Paralizaron A la industria Del entretenimiento I have to acknowledge The work Of our incredible cast Led by Killian Murphy Diane The listening of Miss Robert Downey Jr Matt Damon Emily Blunt And so many more And we have to acknowledge You've seen them here Earlier on Red carpet Unfortunately They're off to Break their picket signs To believe To be an imminent Strength It's such a critical moment In the life Of the industry Not just for actors But for everybody else And all the waves Of the industry That this will affect So it's a crucial moment I know people Are doing their best I hope it's resolved As soon as possible We are the victims here We are being victimized By a very greedy entity I am shocked By the way The people That we have been In business with Are treating us How they plead poverty That they're losing money Left and right When giving hundreds Of millions of dollars To their CEOs It is disgusting Shame on them Es repugnante A partir de este momento Los actores No pueden hacer tours No pueden dar entrevistas Proyecciones Hacer publicidad De películas En redes sociales Ni participar En algún panel Hace 43 años Que no ocurría Algo así en Hollywood Bueno Gracias Claudia No me puedo ir Ciro Y no me puedo ir Hasta no ver Estas imágenes Hoy por la mañana Más de 5 mil personas Entre galleros Gente dedicada A la tauromaquia A la charrería Y mariachis Marcharon desde el ángel De la independencia Hacia el Zócalo Lanzaron huevos Contra el Congreso De la Ciudad de México En rechazo A las modificaciones De una ley De protección animal Aprobadas el 31 de mayo Que prohíben Entre otras cosas Las peleas de gallos Aún no entran en vigor Pero lo que llamó La atención Es que hoy marcharon Hasta con gallos Y caballos No saben el gran daño Que le hacen a México Acabando con miles Y miles de empleos Pues para muchos Es fuente de empleo Más que nada Es fuente de empleo Tradiciones Gustos que tenemos Por los gallos No es maltrato Ya me chivé No, tú dale Tú dale Nosotros nos tenemos Que regir por nuestras Tradiciones Para ser diferentes Nuestros animales Están en buenas Tradiciones Comen de lo mejor Y no le quitamos Nada a nadie Son animalitos Que nos dan diversión Viéndolos en el campo Correar y todo eso Se ven muy bonitos No los maltratan Somos galleros Somos biólogos Somos médicos Veterinarios Somos zootecnistas Somos los que estamos En verdad En pro del bienestar animal No gente exagerada Que por traer un perro En una carriola Y vestida Creen que eso es Cuidado animal Este otro grupo Que veíamos en pantalla Más pequeño Bloqueó el acceso A la terminal 1 Del aeropuerto De la Ciudad de México Estuvieron ahí Una hora Con un cierre Intermitente Luego de que Los diputados De la Ciudad de México Recibieran A sus representantes Para entablar El diálogo Gracias Claudia Buenas noches Gracias Buenas noches Cuando Tatiana Cloutier Era la secretaria De Economía Seguramente Recordará Ciro Que se reunía Con sus pares De Estados Unidos Y de Canadá Y que salían versiones Diferentes De los acuerdos Salían comunicados Diferentes Mientras que Eso fue ayer Buenas noches Buenas noches Te lo voy a comentar bien Ella pues salía Con unas versiones Que según esto Que le habían aplaudido Como si fuera Rocío Nale Y cosas así Y siempre salían Otras cosas Ahora con Raquel Buenrostro Por lo menos Eso ya cambió Se reunieron La semana pasada Como lo habíamos Platicado Para hablar De cómo les estaba Yendo con el T-MEC Primera vez Que el comunicado Conjunto Y el comunicado De cada uno De los tres países Es el mismo Se habla De las mismas cosas Yo creo que Raquel Buenrostro Buenas para México Buenas para los tres países Yo creo que Raquel Buenrostro Está haciendo algo Muy parecido A una encantadora De serpientes Si tú ves Los discursos Que se oyen Afuera La secretaria De Estados Unidos De Economía O la secretaria De Canadá Normalmente Dicen cosas Tremendas Y que le van a decir A México Y que van a poner El tema De las telecomunicaciones México también Hace lo mismo Son las palabras Pero en los hechos En los hechos Están trabajando De común acuerdo Raquel Buenrostro Tiene una estrategia Muy clara Dice Entendamos que cada quien Tiene que atender A sus mercados políticos Que México Y Estados Unidos Están en proceso electoral Pero cuando nos sentamos Quitamos todo eso Que cada quien Puede hacer los discursos Que quiera Pero cuando nos sentamos Podemos hacer todo eso Y por eso No se han aplicado paneles Por eso no se han Lo está haciendo bien Se está haciendo bien El trabajo político Por lo menos No hay bronca Por lo menos ahí Por lo menos ahí No hay bronca Y ahí hasta salen Bueno También ¿Quién no se va a reunir En Cancún Y se va a poner de buenas? Eso ayuda Remátala David Por cierto Lo que va a ser chisme Mañana es que Otra vez Van a tratar de revivir Esa historia Que no tiene sentido Según la cual El gobierno Iba a comprar Banamex La van a tratar De revivir No les haga caso City Ya tiene una estrategia Que va hasta 2025 Bingo Flips La máquina De bingo Más grande Del mundo Por fin Llega a México Bingo Blitz Es el mejor programa De concursos De la televisión mexicana Porque tenemos Una montaña rusa De emociones Y además Invitadasas Como Supermadrina Martita ¿Estás contenta? Estoy muy Muy emocionada Estoy lista Para ganar Bingo Blitz Bingo Blitz Jordi Rosado Bienvenido Bienvenido Imagen Televisión Gracias Qué gusto Qué lujo Mucha suerte Y cuéntanos Gracias Soy contentísimo Primero un honor Estar aquí contigo Bienvenido Qué gusto Qué alegría Muy contento Y Bingo Blitz Este nuevo programa Que estamos estrenando Aquí en Imagen Arranca este sábado A las 8 de la noche Y es un juego Muy entretenido Muy divertido Muy emocionante Con una tecnología Impresionante Porque la gente va a ver La máquina de bingo Más grande del mundo Como de 60 A 70 metros La máquina más grande Del mundo No, vas a verla Vas a verla Está increíble Pero lo bonito Es que hay mucha tecnología En el programa Pero hay mucho corazón Está muy divertido Muy emocionante Y es un famoso Con un concursante Que puede ser cualquier persona Que vienen a ganar dinero Pero sobre todo a divertirse O sea, estás tú Con un famoso Exactamente Y un concursante Que puede ser cualquier persona Que llame Aquí a Imagen Y que quiere entrar Y que se le haga un casting Pero ganan dinero Ganan muchas cosas También en especie Y sobre todo Mucha emoción Está muy divertido A partir del sábado Exactamente 8 de la noche El sábado Va a ser todos los sábados A las 8 de la noche Es muy familiar Para juntarte Para reír Para divertirte Tú puedes jugar también En tu casa Hay una dinámica Que estamos haciendo Para que la gente Tenga una planilla En sus casas Vía el sitio De bingo blitz Y puedan jugar Y pasarla muy muy bien Y además Estar padre con tus hijos Con los abuelitos Con la gente Con todo el mundo Es como muy emocionante Divertido Pero al mismo tiempo Como muy sano Y muy cuidado Para que todo el mundo Lo pueda ver Te ves contento Estoy Después de los proyectos En los que has estado Durante tanto tiempo Muy exitosos Del éxito Que estás teniendo En distintas plataformas Te ves Gracias Contento Te ves entusiasmado Te digo algo Ciro Estoy muy emocionado Es un programa muy bonito Y es muy lindo Poder ser conductor De un programa De concursos Donde se regala dinero Porque Estás siendo Estás siendo De alguna manera Tú El conducto Para que una persona Pueda cumplir sus sueños O un problema que tenga O una deuda que tenga O un gusto que quiera Entonces Es un lugar muy bonito Y el programa Va a ser fácil participar Es fácil participar No va a ser como las firmas Estas Para apoyar candidatos No No hombre Es muy fácil Va a ser muy fácil participar Y además Tengo súper invitados Tenemos muy buenos ¿Con quién arrancas el sábado? Este sábado arrancamos Con Martita y Gareda Que todo el mundo Quiere escucharla hablar Y contar algo Entonces va a contar Varias cosas Entonces arrancamos Además No la han visto En ninguna televisora No ha estado en ningún lugar Después de todo este asunto De los memes Entonces arranco Sábado Ocho de la noche Con Martita y Gareda Este sábado Aquí Luego viene David Feitelson Viene Facundo Viene tal Y si nos haces un espacio Me encantaría Que vengas un día Mejor te invitamos aquí Qué gusto Qué lujo Y compañero Ahí está su cámara Gracias Invite por favor Invita a Jordi Y bienvenido Y mucha suerte Gracias Ahí está la cámara Y bueno los invito A que vean este sábado A las ocho de la noche Bingo Blitz con Martita y Gareda Como primera invitada Y todos los sábados Vamos a hacer todo lo posible Porque se diviertan Se rían Se la pasen bien Y se emocionen Vean Ahora sí que la máquina De bingo más grande del mundo Solamente aquí Por Imagen Televisión Todos los sábados Ocho de la noche Felicidades Llegamos Muchas gracias Felicidades Mucha suerte Mucho éxito Qué gusto Qué gusto Gracias Suerte Mucha suerte Hugo Adolfo Caramex Jefe de la Policía Judicial De Puebla En el gobierno de Mario Marina Hace muchos años Fue detenido Por agentes de la Fiscalía General De la República Lo detuvieron en Boca Del Río Veracruz Estaba prófugo Desde 2019 Acusado por Torturar A la periodista Lidia Cacho En 2005 Este hombre Habría coordinado La detención De Lidia Cacho Y ordenado A sus agentes Que la torturaran Mientras la llevaban De Cancún A Puebla Nos vamos Pero antes La comisión De quejas Del INE Tapó muchas bocas Hoy Al informarle Al presidente López Obrador Que se debe Abstener De emitir Opiniones En contra De quienes Han manifestado La intención De contender Por la presidencia De la República Quienes decían Que este Nuevo INE Sería un escudo De protección Del gobierno Pues se habrán Llevado una sorpresa ¿Cómo? Seguramente Se la van a seguir Llevando Quienes en vez De observar Y registrar Los hechos Caigan en el juego De profetizar Los muchos desenlaces De este Extraordinario Momento Político Que nos está Tocando Vivir Y contar Se quedan Con que importa Gracias Buenas noches Ánimo 10 14 10 16 22 23 21 22 22 22 23 22 22 23 24 24